Yeah, son urbanos, mucho, mucho, mucho pro. Se te ha metido en manos, sonamos bien bacanos. Ti, ti, ti ahí. Ya, que yo tengo una mujer. 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 De una mujer, mala, creída y celosa. Torche Gabán, vanidosa. En la cama está lentosa. Qué cosa. De una mujer, mala, creída y celosa. Torche Gabán, vanidosa. En la cama está lentosa. Qué cosa. Es así, ella es mala, convierten así. Pero vanidosa para seducir. Con un estilo ego, vital. Y un día ahí. Si no, no deja que en la calle me miren nada. Donde se parece hacer repetar. No usa tacos, se pone llorar. Si no, no deja que en la calle me miren nada. Donde se parece hacer repetar. No usa tacos, se pone llorar. Yo tengo una mujer. Mala, creída y celosa. Torche Gabán, vanidosa. En la cama está lentosa. Qué cosa. Yo tengo una mujer. Mala, creída y celosa. Torche Gabán, vanidosa. En la cama está lentosa. Qué cosa. A otro perro con ese hueso. No me vuelva mami que yo ya pase por eso. A otro perro con ese hueso. No me vuelva mami que yo ya pase por eso. Usted no es juiciosa. Deje la parla que yo sé que no es juiciosa. Y que le gustan los placeres y otras cosas. Lo que me encanta es que en la cama está lentosa. Qué cosa. Qué cosa. Usted no es juiciosa. Deje la parla que yo sé que no es juiciosa. Y que le gustan los placeres y otras cosas. Lo que me encanta es que en la cama está lentosa. Qué cosa. Los patojos y el caleño pa' que sepa ya se unieron En todo el son urbano y muchos floques ya le metieron Las mujeres escuchando nuestro tema respondieron Queremos gozar, queremos bailar Ahora solamente ya quieren frotear Ahora solamente ya quieren rubiar Ahora solamente ya quieren besar Y sanduquear y vacilar Ahora solamente ya quieren frotear Ahora solamente ya quieren rubiar Ahora solamente ya quieren besar Y sanduquear y vacilar Una mujer mala creída y celosa Dolcega más validosa En la cama es talentosa ¡Qué cosa! Una mujer mala creída y celosa Dolcega más validosa En la cama es talentosa ¡Qué cosa! Ella tú sabes quiénes son papá Haciendo música con calidad Son urbano, son urbano Suéltame el timbal y sonamos bien bacano Fercho Castro, de J LTO Productions, eletronic Mucho, mucho, mucho flow Calico Payano, FW, mucho flow, punto net Sígueme Freda, fíjale, 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 fíjale Urban Style, la boda Chapeño, píjale, fíjale, 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 fíjale. Aconteño USC elle cubic Gracias.